El dedo López trata de ir con Diego Mejía, el balón es para Efraín, Álvarez buen centro para el cocolizo, terminó siendo largo. Este de Tijuana le afecta más la cancha a Tijuana, que al conjunto de esa. Madrigal para Efraín, Álvarez recorta, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, pero le salió animaciones de Beto Osejo. Aarón, Mejía abre para Efraín, Álvarez con el centro buscando el manchón penal, Charlie se levanta, también Prieto, la pelota sigue ahí a la deriva, parecía mano. A veces toma extraños, buena de corona para Álvarez, Efraín se andaba quitando la marca. Decirnos, jueguen y sueñen como si fueran ese niño en el barrio, y es así como los canteranos le estamos respondiendo a Nacho Ambriz, que bueno ya lo decían. Mejía con la pelota para Efraín, Álvarez, el balón en el centro se queja de un manotazo, el jugador de los guerreros, Efraín otra vez con la izquierda, porque para la derecha ni para subirse al autobús no se pudo acomodar, otra vez sigue Efraín para mandar el centro, ahora el centro, arriba, tiro de esquina, le terminó pegando a Cervantes. El árbitro Daniel Quintero en esta primera mitad, Efraín levanta para Aarón, Mejía quiere controlar el cuadro de la comarca como puede, saca. Una peligrosa al equipo de Miguel Herrera, pero no la pudo capitalizar, vamos a ver si sigue por esa línea. Buen balón para Charlie, Charlie, la oportunidad para los Xolos que puede ser el gol del empate, aquí está el centro, gol, 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 y Charlie, la cabeza, uno a uno. En el centro de Diego Barbosa, el segundo palo, intenta Efraín a Charlie, puntea a González. Aquí está el centro, el primer palo, el remate de Zúñiga, Tetiti, Rodríguez para Efraín, Álvarez que recorta, a veces falta, penal. Penalti en favor de los Xolos, no hay ninguna duda, es clarísimo. Ahí lo de Zúñiga no hay duda, ¿no? Aquí en penal, claro. Sobre Efraín, Álvarez, Fernando Arce, qué error acaba de cometer aquí el D2, lo tiene Álvarez. Álvarez, pero qué bárbaro, Marito, era el tercero para los Xolos. Esta profundidad y está con mucha confianza Álvarez. Bueno, si la toca Cocolizo es fuera de lugar, ¿no? No la toca, creo yo. Descubre. No, yo digo, hace verte el equipo en la segunda etapa. Titi Rodríguez, el equipo de Tijuana, quiere uno más para liquidar esto. Aquí está Titi, el disparo se va por encima. Ha tratado de neutralizar y hasta el momento lo ha conseguido. ¿Sabes cómo se va a aferrar Miguel a este resultado? No, pero es que lo que le urge a Tijuana ganar. Va a ganar todo el año. Es urgente. La falta de Santi Jan sobre Efraín Álvarez que ya marcó el árbitro, Brent. ¡Gracias!